El océano no es bastante grande. ¿Así? Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No, no, no sé qué no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Eh, bueno, creo que así era.